Computadores para Educar ha hecho posible que cerca de 6 millones de niños y niñas y más de 42 mil maestros de las sedes educativas más vulnerables y apartadas de nuestro país reciban estas herramientas para su formación. Computadores para Educar ha recuperado más de 4 mil 500 toneladas de residuos electrónicos que han contribuido con el medio ambiente. Computadores para Educar, un camino hacia el conocimiento. ¡Gracias!